Hola, desde FENAC Panteón le queremos invitarlos a la cátedra jurídica que realizaremos el 25 de noviembre. Como es de su conocimiento, el Congreso recientemente expidió una nueva ley estatutaria. Allí se disponen reglas precisas para el ejercicio del derecho de petición y la manera como debe ser resuelto por autoridades públicas y particulares. Aprovecharemos la cátedra jurídica para hablar de sus antecedentes normativos e igualmente para hablar de los elementos esenciales que cada derecho de petición debe contener. En ese sentido, le indicaremos a cada uno de los asistentes la manera de resolver los derechos de petición para garantizar aquel núcleo esencial del que ha hablado la Corte Constitucional. Es decir, cómo debe hacerse una respuesta de fondo y completa para todo petición.